el volviendo muy bien perdónen que no pude hacer la fotocopia después mi disciplina les mando el texto tiene que ver con las aftarot ahora y hasta notas especiales por las semanas o sea normalmente la estará tiene que ver con que con la pera ya había una época que los romanos no permitían leer la torá en la sinagoga entonces venían a controlar que no lea la torá en ese tiempo se acostumbró a leer una porción de los profetas como no se podía la torá eso no estaba prohibido y leían algo de los profetas que tenía que ver con la pera ya está bien muy bien esa porción que desde la profeta con el tiempo se anuló ese decreto de los romanos y volvimos a leer la torá en shabat pero quedó la costumbre de leer luego de la pera ya una porción de los profetas que tiene que ver con la pera ya de la semana eso se llama aftará o sea que la aftará que leemos siempre tiene que ver con la pera ya de la semana pero estas tres semanas hasta que llegamos a tijabeab preparándonos para la tijabeab los jajamim dispusieron aftarot especiales son aftarot como también hay épocas del año que hay aftarot especiales también llegando a las fiestas o llegando a pez bueno hay aftarot que tienen que ver ahora ya entré con frío en tijabeab hasta lo que tiene que ver con el duelo de tijabeab está bien entonces vamos a ver un artículo de rapitón ahora de irmiau una de las aftarot que leímos ya pero me pareció muy bien el mensaje vamos a ver el mensaje de la aftarot leo 5 lo preparamos aquí voy para atrás la aftará de irmiau quiero quiero hablar de esa aftará primero el profeta irmiau en español le dicen jeremías y el peor negocio de tu vida vamos a ver a qué se refiere las tres aftarot las costumbres de duelo que observamos entre el 17 de tamuz y el 9 de ab varían de una comunidad a otra pero hay una tradición que es la misma tanto para los sefaradín como para los que nací y todas las comunidades judías del mundo las taras que leemos durante los tres sábados entre el 17 de tamuz y el 9 de ab varían con eso como que está en eso están todos de acuerdo que aftarot se lee estos tres textos son conocidos en hebreo como talta de pura nuta o sea como profecías que predijeron las tragedias que como pueblos nos tocó vivir o sea los profetas antes que se destruyó el templo decían si van en el mal camino se va a destruir vuelvan mejoren para que no pase irmiau lo destruyó en el templo pero el mío decía no tiene por qué ser así no tiene por qué hacer porque si hacemos teshuva y mejoramos no se va a destruir el templo no no es que es algo contundente destino ya está escrito no depende de nuestro comportamiento entendamos un poco mejor que es la estará en la sinagoga después de concluir la lectura de la sección semanal de la tora leemos un texto de los profetas que se relaciona en su contenido con la sección bíblica que acaba de concluir las aftarot fueron establecidas por nuestros sabios hace más o menos unos dos mil años cuando los romanos prohibieron a los judíos leer la tora con el propósito de recordar la sección bíblica semanal entienden como no podía leer la tora leían una una porción de los profetas que tenía que ver con la pera ya entonces esa era la sección que teníamos que leer por eso para uno estudiar a las aftarot es lindo ver por qué eligieron esta estará como tener que buscar a que hay en esta estará que acabo de leer en la pera ya entender porque siempre la estará tiene que ver algo con la pera ya de la semana las tres aftarot que leemos estos tres sabatot sin embargo no están relacionadas temáticamente con la porción semanal sino con la destrucción del betamigrash y el exilio para ser más precisos estas aftarot que describen los hechos históricos relacionados con estas tragedias fueran dichas por dos profetas se eligieron a dos profetas en esas tres aftarot y mirado y ella ya ustedes saben que los grandes los tres profetas más grandes son y mirado y salado y ejes que bueno de estos tres tenemos de ir mirado y de ella ya o jeremías y salidas cuando advirtieron al pueblo de israel son las consecuencias de abandonar el pacto con dios es decir la tora el mensaje es muy simple cuando el pueblo judío no sigue los mandamientos de dios cuando adoran ídolos y cometen otras abominaciones el todopoderoso suspende su protección entendieron la regla tenemos una protección asegurada si vamos en el camino de ayer pero si de repente nos desviamos del camino completamente la protección desaparece en hebreo se dice se llega para ti es cuando en la protección y la y la no protección esterpan y esta parecida como que dios cubre su rostro como que no te está mirando su protección y el pueblo judío queda a merced y entonces si no te está protegiendo que es quedada a merced de tus enemigos y en consecuencia sufre invasión es destrucción exilio etcétera la primera de las tres aftarot la que leímos sería la que vamos a leer ahora la tercera la que vimos hace dos semanas está bien es del primer capítulo del libro de irmea y trata de su iniciación en la profecía y su delicada misión de advertir a israel sobre las consecuencias de acciones de adivos vamos a ser mi profeta y vas a hablar con mi pueblo y vas a decir que no se vayan del buen camino la estará correspondiente a la para allá de matos más es la que leímos en la segunda de las tres aftarot especiales en ese texto el profeta irmea un critica a israel por abandonar a dios y ser ingrato con él olvidando que ayer nos sacó de la esclavitud nos protegió de los peligros del desierto nos condujo a una tierra de bendición abundancia irmea o expresa conmoción e indignación por el comportamiento de israel y dice con dolor que si uno buscara en todos los rincones del planeta sería difícil encontrar una nación tan tonta y necia duro se pasó obvio que después cuando a mí sabes vuelves de lluvada no hay como mis tres hoy pero pero quizá dijo duro como puede ser son el pueblo de ayer tienen toda la verdad y dejan a dios por eso fue duro irme para ejemplificar el comportamiento de nuestro pueblo irmea utiliza una hermosa petra metáfora a ver la metáfora de d para explicar qué pasó hay un pueblo con un hermoso manantial de agua fresca y abundante esta abundante fuente natural produce agua de forma permanente incesante ni siquiera necesita mantenimiento sale solo manantial agua la gente de ese pueblo es realmente privilegiada a diferencia de todas las demás personas no dependen de la recolección de agua de lluvia para su supervivencia porque la fuente de agua fresca les proporcionan todo lo que necesitan para su bienestar y prosperidad también es como que tienes todo listo fácil irmea implica dice que ayer dioses para israel lo que la fuente de agua es para este pueblo privilegiado su fuente de vida o sea como este pueblo tendría agua de manantial y tendría con ese agua tenés agua no depende del agua de lluvia yo sería para mis traer como ese como esas aguas que no te faltaría nada pero inexplicablemente la gente de ese pueblo abandona el manantial de agua le dan la espalda y para conseguir agua cavan cisternas con sus propias manos estos pozos artificiales no tienen agua propia están completamente secos como no cuando no llueve y ni siquiera pueden conservar el agua que absorben de la lluvia porque están llenos de grietas y se rompen en tenía la metáfora eso sería desviarnos al camino y buscar a alguien que no es dios verdadero y ahí no hay agua ahí no hay vida quien concebería abandonar un manantial natural de agua y buscar recoger el precioso líquido en cisternas rotas el poderoso mensaje de esta metáfora es que abandonar a dios la fuente de vida física y espiritual de israel no sólo es una traición a nuestra alianza con ayer sino un acto de insensatez porque vieron que el pueblo todo insensato eso es insensatez una vergüenza para cualquier persona que se considere inteligente y es también ofensivo y humillante hacia el manantial abandonar es decir dios que ha sido desplazado por su propia nación y reemplazado por ídolos falsos e inútenes o sea la primera el primer metámitas vino por historia la destrucción de primera metámitas vino por idolatría incesto y está bien y matanzas asesinatos falsos e inútiles que ellos mismos hicieron con sus propias manos muy bien entonces esa estará fue muy dura no la leímos preparándonos para la destrucción pero algo de consuelo no había algo de consuelo aunque los rabinos agregaron algunos versículos adicionales para concluir la estará con un mensaje positivo y esperanzador hacia el final de ese texto encontramos un versículo con una dura pero muy relevante lección que lamentablemente todavía necesitamos aprender el pueblo de israel abandonó a dios lo traicionó le dio la espalda buscó consagrarse con dioses falsos porque esa cuando los judíos tuvieron que enfrentar tiempos difíciles y tragedias inminentes finalmente se dieron cuenta que los dioses que adoptaron de egipcio a siria y otras naciones eran socialmente muñecos de barro y de madera y recién entonces cuando nadie más podía ayudarlos se acordaron de dios le rezaron y le suplicaron por dios por favor dijeron sálvanos y rescatanos y penele oref belopanibu verratam y hombrú puma veo lleno si buscamos en esta estará una lección relevante para el presente quizá esta sea la más adecuada o sea al final como que se volvían cuando vieron que eso era tontería y eso no lo sabe le piden ayer pero ahora me pedís te hubiese acordado un poquito antes no pero barujas yo no llena misericordioso y también cuando uno vuelve a dios dios está con uno muy amenido caemos en esa trampa nos olvidamos de nuestros creador abandonamos sus mandamientos y ni siquiera le agradecemos sus continuas y abundantes bendiciones pero en tiempos difíciles cuando estamos desesperados porque nadie más nos puede ayudar ahí nos recordamos de ayer le rezamos y le decimos por favor ven a rescatarme esta poderosa estará debe enseñarnos que tenemos que actuar mejor recordar ayer no sólo cuando necesitamos su ayuda sino también o principalmente para agradecerle por toda su bendición se acuerdan que otro día hablábamos de la importancia de agradecer no hay que acordarse de dios cuando nos falta cuando cuando queremos pedir hay que acordarse de dios para agradecer está bien entendieron hay que agradecer a veces pasa también con los hijos no llaman que me quieren pedir no vos querés que te llamen para decir hola qué lindo está bien no pasa nada el chico necesita pero digo que como hijos también tenemos que no hablar con nuestro padre cuando necesitamos pedir algo tenemos que hablar con nuestro padre para estar con los padres por respeto a los padres amor a los padres con dios también no para pedir para agradecer también pedimos se puede pedir 100% porque dios es todopoderoso y depende de todo él pero si solamente me relaciono con dios para pedir es como que es como que yo soy el centro y él es el que me tiene que entienden no es el punto yo soy el centro del universo y yo estoy alrededor primero agradecer por eso es la amida se alaba se agradece después se pide se entendió sigan el judaísmo en vivo inmediatamente ahora volvemos a la ja quise hacer algo de una de las tarapas para que ver un real